La transnocha La transnocha de este año va a salir a vender canciones o algo así? Algo así, tiene pila que ver con eso Sí, en realidad es como una especie de cancionistas que están de gira Y bueno, bajan en el lugar donde tienen que cambiar sus canciones por plata o por cosas, comida, que se yo, para sobrevivir Y como que el viaje es ese, que lo único que tenemos son canciones Y va por ahí la historia Pero no es una gira de lugares distintos alrededor del mapa Sino que también es como un espectáculo que plantea una gira en la cabeza, no? Sí, sin duda, obvio Pero a la vez, fuera de eso que vos decías Es una gira en la cual, no como el tipo de giras que hacen ahora las muras o bandas Es una gira más circense, si se quiere llamar, como más antigua Donde de repente se ponía un cartel y si venía gente venía y si no había que seguir Y bueno, medio así, sin rumbo alguno, como que medio que vamos en un camino a pie Y vamos tocando canciones, esa es como la idea Será eternamente nuestra palabra En la puerta del corazón Cancionita buscamos un puerto al final del sol Tipos que andan con canciones recorriendo el mundo y ustedes han estado paseando de lo lindo este año, digamos, con espectáculos acuesta Sí, tiene en parte mucho que ver, creo que en la cabeza de Martín y Maxi influyó, tuvimos dos giras bastante grandes por Argentina Que bueno, al ser amigos también vivimos ciertas cosas, lo vimos como desde un lugar mucho más lo que hemos logrado en este tiempo Y poder hacer lo que nos gusta en otro lugar con nuestros espectáculos, nuestras canciones Y eso un poco generó el hecho de este espectáculo, de estos cancionistas, digamos, que van en busca de una canción que trascienda en los tiempos Y un poco basado en eso, en lo que es ir de un lugar a otro con las canciones No siempre seguro de partes económicas, siempre como tratando de hacerse un lugar Y bueno, básicamente de ahí surge un poco la idea Me encuentro con que hay un Facebook de la trasnochada en Argentina, que tiene absolutamente el último dato Que los va siguiendo permanentemente ¿Cómo pega ese tipo de trascendencia fuera de frontera? Que por lo menos al principio no es lo que uno está pensando No, no, obvio, nosotros nunca en realidad lo pensamos Porque después se fue dando como todo Pero está buenísimo, en realidad tenemos dos amigos allá, Roberto Gambuza y Gonzalo Horta Hermanos de Maxi, que son quienes nos mueven a Argentina ya hace 5 años Y bueno, el año pasado, perdón, este año, fue un año donde viajamos mucho Y donde hicimos giras grandes, de 15 días, de 20 días Y bueno, la verdad que es algo que está buenazo Y que nos damos cuenta que la Mura como género pega mucho ya Y que está re bueno lo que pasa Y también nos da la posibilidad de conocer un montón de gente Y lugares que en realidad capaz que uno No serían los destinos que uno elegiría Y sin embargo son lugares preciosos Y que nos dejan un montón de cosas, de enseñanzas La verdad que es un camino que estamos recorriendo hace 5 años Y que creo que este año fue el año en sí que se encontró como más cómoda la Murga Por el espectáculo también, que capaz que era un poco más universal Pero que se llevó mejor a la gente Recién cuando te fui a buscar para la nota Te agarró Maxi Horta ¿Tienes una charla técnica antes de venir a conversar? Sí, sí, me agarraron distraído Me dijeron, bueno, te toca Y le digo, Maxi, me mandás a mí Y habló, vos decís que la Murga está mejor que nunca Es un crá, Maxi Me dijo, si tenés... Y una palabra que vos no la podás decir Cojones, digamos Si tenés cojones decís que la Murga está mejor que nunca Y bueno, la Murga está mejor que nunca eso, ¿verdad?